Yo conocí a Peña Gómez que era un morenito en Valverde Mao a la finca de los bogarques. ¿Por qué usted cree que él no pudo ser presidente de la República? Lo primero que tenía que reconocer que era de ascendencia ayer. ¿Él no lo reconocía? No. Bueno, un escritor español que dijo que él era español. Ralfuela. Entonces, él tenía que reconocer eso. Él creyó que un negro no podía ser presidente. ¿Él mismo se creyó eso? Eso lo hizo. Él se hizo víctima de eso, del color.